El mundo se encuentra en tensión ahora mismo mientras miras este video, susurros de guerra es lo que describe varios pasajes bíblicos y que te advierte de que estás cerca al juicio final pero también se verán extrañas señales en el firmamento y en formato audio se encuentran las terribles trompetas que se escucharán desde lo más profundo de los cielos, tal vez eres o seamos de los afortunados que no experimentaremos lo que se sentirá partir al otro mundo, esto porque quizás ya es demasiado tarde y que se supone que muchas de estas señales ya han aparecido, es por ello que te pido que te acomodes muy bien en tu asiento porque yo el tío Sam te voy a enseñar 20 aterradoras señales que están causando mucho miedo a los internautas Número 20 ¿Qué harías si una noche ves a través de tu ventana a una criatura acechando en el patio o en el jardín de tu propiedad? pues algo así le ocurrió a una chica quien presentó este metraje en internet, ella aún hoy en día se encuentra aterrada al recordar a este ser que ves en tu pantalla, cuando salió a la luz las imágenes todos estaban convencidos de que esa cosa se le notaba demasiado real, es decir no parece ser una figura puesto en edición, se trata de un críptido, es decir un supuesto animal considerado extinto o desconocido para la ciencia pero presente en la mitología y en las leyendas o en el folclore de muchas culturas pero en este caso muchos usuarios comparan su morfología con el del famoso personaje conocido como The Rake o también llamado el rastrillo, un humanoide que muchos aseguran que podría ser un tipo de demonio salido del mismo infierno pero al ver minuciosamente las imágenes podemos darnos cuenta un detalle imprescindible, a la criatura se le nota demasiado asustada, tal vez por el hecho de que la cámara casi la capta completamente, es más se cuida de que no le vean el rostro, muchos han pensado que la entidad no es propiamente de origen paranormal sino que algunos creen que se trata de algún pretendiente con problemas mentales o algún ex novio de la joven pero yo lo dudo mucho, fíjate bien en sus extremidades tanto sus piernas y sus brazos se le ven exageradamente muy alargados y la velocidad en las que se le ven moverse son muy rápidas, tanto así que luce antinatural y humanamente imposible de igualar pero luego de haber visto el vídeo podríamos ayudar a la chica a resolver el misterio del origen de esta criatura, será real o materia, tú tienes la última palabra. Número 19 Pero si nos enfocamos netamente en las señales en los cielos, los que han llevado la peor parte son los que viven en el estado de Texas, puesto que en los últimos tiempos se están engendrando una serie de avistamientos extraños en los cielos de esa ciudad, si comparamos a esta proyección con el entorno podríamos darnos cuenta fácilmente que su tamaño es verdaderamente colosal, todo se desarrolla de noche, el ambiente nocturno torna a la manifestación más espeluznante, tiene la forma de un humanoide, mismo que levita y se mantiene allí inerte, lleva una túnica larga y oscura que lo torna maligno, durante varios segundos pudo captarlo pero luego forzosamente tuvo que detener la grabación ya que podría ser peligroso y perder el control, se cuenta que este metraje es de los primeros que se captaron en Texas hace algunos meses, luego de que se avistara este espectro se reportaron un gran grupo de criaturas malignas que se han visto en los cielos y es que con todas estas apariciones los ciudadanos están aterrados ya que nadie ha salido a explicar qué son y muchos sugieren que podrían ser señales bíblicas y aún hoy en día no se tiene explicación lógica para las extrañas apariciones Número 18 Hay un personaje que es infaltable en este tipo de temáticas y si no lo coloco en este top sería extraño, en efecto se trata del ser humanoide volando en el cielo, este extraño encuentro le ocurrió a un amante de la altura, un joven que esa tarde se dispuso a viajar con su parapente pero su aventura se vio interrumpida cuando se encuentra por así decirlo cara a cara con algo que lo dejó completamente helado, a pocos metros de su ubicación se da cuenta de que tenía un compañero, prácticamente lo tenía enfrente, sacó su cámara y le hizo una buena grabación, quizás sea la toma más cercana que se le ha hecho hasta el momento normalmente lo vemos desde abajo pero aquí en la altura es distinto míralo con mucha atención, esta criatura lleva puesto un tipo de traje tiene la forma de un hombre pero se encuentra dentro de lo que parece ser un tipo de caparazón sus brazos y piernas sobresalen del artefacto pero aún es notoria su forma humana esa entidad pasó por su lado y es aquí donde el parapentista siente una necesidad terrible de bajarse y tocar el suelo, supongo que muchos dirán que se trata de un hombre usando un propulsor pero esta teoría está más que descartada, en primer lugar no se escucha el sonido que normalmente un propulsor hace ni tampoco se ve algún destello lumínico que un artefacto de este tipo suele emitir con la energía que expulsa y para terminar existe otro vídeo que una joven tomó y es este mismo que estás viendo ahora de la cual no se sabe si es el mismo que vio el parapentista pero ambas tienen una morfología muy parecida y es que cada cierto tiempo él aparece, su origen no está muy bien establecido, hay quienes sostienen de que se trata de un ovni, otros lo enlazan a algo maligno pero lo que sí muchos cuentan es que cada vez que se le ve él no viene solo, trae consigo horribles noticias que terminan en cataclismos y destrucción por el lugar donde él sobrevuela Número 17 Este es uno de los metrajes más viralizados en los últimos tiempos, esto por sus impactantes imágenes demasiado claras y que de la cual muchos creen que no es posible que se haya podido proyectar de forma natural sino que pudo haber intervenido algún tipo de tecnología artificial mediante el famoso proyecto HAARP, no hace falta describirte qué es lo que se ve en el cielo y también se desconoce en qué lugar se pudo haber captado este incidente, muchos testigos con mentalidades cristianas quienes estaban allí comenzaron a rezar, otros se persinaban y otros agachaban la cabeza como símbolo de sentirse culpables por algo, ellos argumentan que esta señal debe ser tomada como celestial y que indicaría que los pobladores de este lugar no están rezando lo necesario para evitar futuros cataclismos y no podemos dudar que estamos frente a una de las figuras o pareidolias más espectaculares que te he presentado hasta el momento Número 16 Diciembre de 2021, la cámara de seguridad instalada a la espalda de una residencia captura en imágenes a esta misteriosa criatura volando a unos 5 metros de altura mírala con atención porque el autor está convencido de que se trata de un espíritu este elemento tiene cabeza y cuerpo, la parte superior es como una esfera que pareciera brillar o emitir un destello lumínico y al mismo tiempo que se traslada arrastra lo que pareciera ser su cuerpo que se nota que se encuentra traslúcido pero luego de que hayamos visto muchos vídeos parecidos a este, el origen de este ente podría derivarse a un espíritu pues a mi opinión no se asemeja para nada a un fantasma ni mucho menos a un alma en pena yo lo comparo a una criatura que vi en un vídeo hace mucho tiempo y es este mismo que lo estás viendo ahora mismo, hasta la fecha no se sabe que era esa criatura que volaba en el cielo despejado ambos parecieran tener la misma morfología y como te lo dije su origen es todo un enigma por consiguiente que era esa cosa que se vio volar en ese lugar oscuro si alguna teoría cruza tu mente no te lo quedes y por favor coméntamelo Número 15 En el año 2020 en Perú, concretamente en la ciudad de Lima una chica capturó a esa cosa extraña en el cielo lo que se puede identificar es a un objeto autónomo que se encontraba viajando a una velocidad considerablemente rápida el elemento volador estaba moviéndose por el cielo oscuro y al mismo tiempo dispara una luz potente hacia el suelo Si bien parece un dron, la autora y muchos espectadores dudan de ello supuestamente no existe un aparato doméstico que pueda lanzar una luz tan intermitente como el que ves en las imágenes pero aquí viene lo extraño 4 años después, es decir, en el año 2024 varias personas captaron lo que parece ser ese mismo objeto ahí está, ahí está, ahí está, mira, 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 ahí está, de vuelta, apareció no sé qué carajos está haciendo no sé qué carajos está haciendo se encontraba volando por ese mismo distrito pero en esta ocasión parece un tanto enojado ya que empezó a atacar al camarógrafo lanzando esa ráfaga de luz potente cegándolo tanto a él como a los espectadores que yo sepa ninguna autoridad salió a decir nada de lo ocurrido es más recién me entero de este extraño suceso simplemente es de los últimos avistamientos más extraños de los que se han captado estos últimos meses Número 14 Muchos mortales levantan la mirada hacia el cielo esperando poderse relajar con los movimientos lentos de las nubes pero pasa y resulta que a veces logran detectar raras figuras formadas a base de solos nubes es algo parecido como el que vimos en el puesto anterior pero créeme que este es mucho más espeluznante debido a que esas figuras se vieron en tormentas eléctricas te pondré tres vídeos de casos de supuestas paridolias en los cielos nocturnos las paridolias como ya lo he repetido en otros tops se producen cuando el sujeto ve figuras al mirar un material poco estructurado por ejemplo aquí los usuarios han comentado que logran ver a un humanoide gigante se proyecta solo cuando la ráfaga de luz ilumina el cielo oscuro lo lograste ver si no lo detectas te congelo ahora mismo el fotograma pero existe otro metraje mucho más espectacular la chica que lo captó cree ver a un dragón volando por detrás de las nubes el vídeo es tan impresionante que muchos no creen que sea real y en otro clip se logra ver una cara demoníaca en el cielo nocturno dicen que es el rostro del mismo demonio su facción es intimidante y se nota maligno y pareciera que nos lanzara un grito tremendo su facción sí que es atemorizante qué piensas tú sobre estas tres formaciones será simplemente casualidad o le atribuyes a algo propio de lo paranormal revélame tus pensamientos sobre ello Número 13 lo próximo ocurrió en alguna parte de Asia probablemente de un país árabe quizás Jordania el vídeo en juicio es un tanto confuso y extraño se viralizó este año y se cree que supuestamente se habría captado a un ángel rezando en una mezquita y que su aparición era una señal divina y de bendición para los pobladores pero muchos no están de acuerdo con esta teoría y más bien sostienen de que se trata de un hombre con una relación tan cercana a Dios que de manera natural su cuerpo puede brillar emitiendo una luz blanca como si fuese un tipo de lámpara potente sin embargo gente escéptica y los más expertos en este campo creen que sólo se trata de un hombre común y corriente y lo que explica que se note destellante es debido a la luz solar que ingresa a la mezquita de manera puntual lo que lo hace brillar más a él que al resto de los otros elementos y el resultado es que la cámara lo capta sobreexpuesto Número 12 Muchos están enlazando a este metraje con un verdadero fallo en la Matrix supuestamente ocurrió hace algunas semanas en Florida, Estados Unidos obsérvalo con atención el cielo se encuentra partido en dos en el lado izquierdo se puede ver que la ciudad se encuentra experimentando un bonito atardecer pero en el lado derecho la situación es contradictoria es de noche e incluso parece que la luz de la luna se encuentra iluminando la ciudad es posible que este fenómeno tan extremo sea natural y es que los teóricos de la conspiración creen que esta anomalía es una creación holográfica creada por el proyecto Bluebeam y es que en la actualidad se habla mucho del cambio climático y la diversidad de formas en las que el medio ambiente nos ha querido mostrar quizás los daños pero este vídeo sí que me ha dejado sin palabras Número 11 El metraje que te muestro en pantalla se volvió tendencia rápidamente en internet mírala con atención ¿Acaso no te darías miedo estar debajo de esta criatura? El metraje procede de Australia cuando un turista se percató de este ente que se mantenía levitando en el cielo las imágenes no son trucadas son reales eso no lo dudes y es que fueron muchos los usuarios quienes compararon a este espectro con los dementores unas extrañas figuras similares a los seres oscuros y fantasmagóricos de la saga Harry Potter pero no te espantes mucho porque esta anomalía no fue engendrada por seres alienígenas sino que se trata de un fenómeno completamente natural pero eso sí rarísimo de verlo se le denomina como Panus o Scud son un tipo de nube fractus que tienden a formarse cerca de la superficie tienen apariencias irregulares su tono oscuro y rasgado torna su figura atemorizante de ver ya que se parece mucho a un espectro o al atuendo de la mismísima parca pero si bien no se trata de un ser demoníaco anunciando el juicio final ver este fenómeno en el cielo sí que se le podría considerar como una señal de advertencia ya que su sola aparición indica la presencia cercana de una terrible tormenta que podría llegar a ser eléctrica una que podría emular perfectamente una versión corta de un apocalipsis Número 10 lo siguiente en el top es un elemento elevadamente complicado de resolver el evento tuvo lugar el 14 de junio del 2024 lugar de la grabación china y se desconoce en qué lugar exacto es en donde se pudo haber captado esta rara manifestación según cuentan los testigos antes de que se formara esta figura en el cielo vieron a un grupo de extrañas luces volando en ese mismo lugar y que pronto de la nada se proyectó esa cosa que ves en el video nadie se atreve a explicar qué es esto por su elevada dificultad en base a su morfología y su naturaleza pero lo que yo más o menos podría describir es que posiblemente esa cosa esté compuesta de plasma son como partículas o fragmentos de un cuerpo que emite destellos los elementos están dispersos formando un círculo que se mantiene estático en el aire y los objetos irradian una especie de halo de luz intermitente las imágenes no parecen ser trucadas por lo que posiblemente estaríamos ante el objeto más extravagante y complejo de esta temática y que por alguna razón desconocida la formación se proyecta sobre la cima de un edificio y como te lo había estado comentando los lugareños no tienen idea de lo que es otros culpan su aparición a la elevada contaminación del aire de esa ciudad de China pero gente más experimentada y apnóstica creen que se trata de los reflejos del sol que emite los cristales de un edificio cercano pero yo discrepo con ello ya que no mantendrían esa forma casi holográfica lo que sí contaron los testigos es que ese elemento se quedó allí por bastante tiempo y finalmente desapareció sin dejar rastro alguno Número 9 Este metraje proviene de la ciudad de Nagpur ubicado en la India los hechos se dieron este 7 de julio de 2024 cuando un hombre se percata que en el cielo oscuro aparecen unas extrañas luces que se movían velozmente en forma circular algunos curiosos han comparado el raro fenómeno con un juego mecánico fantasmal pero el hombre asegura que esas luces no provienen de los faros de alguna discoteca cercana como muchos creen pero algunos usuarios han comentado que el fenómeno se parece más a un grupo de fantasmas volando en círculos lo cierto es que en los últimos años ese mismo fenómeno se ha reportado en diferentes partes del mundo pero hasta el momento esta anomalía no tiene respuesta al parecer no existe un fenómeno natural de esa índole y es que nadie sabe explicar cómo se produjo esta proyección pero la gran mayoría de gente asegura que es de origen extraterrestre número 8 un vídeo rarísimo que fue extraído de snapchat ha dejado a muchos usuarios aterrados se ha analizado muy bien las imágenes y la mayoría sugiere que el vídeo no presenta edición según lo que se cuenta de este clip es que se ve a una figura de gran altura caminando entre las nubes el cual se cree que se trata de dios al reducir la velocidad del vídeo y aplicarle zoom se puede apreciar que allí hay algo que mantiene la morfología humanoide que se encuentra caminando y luego de dar unos pasos desaparece por detrás de una enorme nube qué piensas tú sobre ello se trata de dios será un fantasma gigante una señal divina cuéntame a qué conclusión llegaste número 7 el pasado mes de enero un hombre que se encontraba vigilando a las afueras de una construcción se da cuenta de que algo no cuadraba bien en su entorno a lo lejos vislumbra en el cielo oscuro por la noche a un grupo de extrañas luces de un tono de color amarillento los cuales de manera antinatural mantenían su altura y su alineación entre sí a tal forma que lo hacían perfectamente y desafiante ante lo lógicamente posible el hombre que lo capta se sorprende por el hecho de que allí en ese lugar no había absolutamente nada es decir no podrían ser las luces de un edificio o de un faro ninguna edificación podría haber proyectado esas extrañas luces el vigilante está seguro de que esas cosas no son de origen humano y hasta en actualidad no se conoce algún vehículo hecho por el hombre que pueda realizar ese movimiento tan desafiante ante la ley física entonces tú también asumes que esos objetos son de origen alienígena será acaso una señal celestial tú qué piensas al respecto número 6 esto está pasando ahorita en los cielos un usuario a través de la plataforma de tiktok colgó este metraje que extrañó a muchos internautas los hechos ocurrieron en california a plena luz del día quien está grabando alzó la mirada hacia el firmamento ya que se percató de que había un elemento que contaminaba el paisaje de la ciudad se trata de unas líneas que se encuentran trazando el cielo al hacerle zoom se nota que esas rayas se van extendiendo en dirección hacia las nubes nadie en los comentarios ha podido descifrar este misterio pero hay teorías y uno de ellos dijo que posiblemente se trate de un avión de propulsión mismo que genera un chorro de gases pero en las imágenes no se ve al aeroplano surcando el cielo otro dijo que este fenómeno fue engendrado gracias a un experimento del control del clima pero la hipótesis que aterró a todos los espectadores es el que se cuenta que estados unidos estaría probando uno de sus últimos y más moderno misil balístico intercontinental de proporciones nucleares mismo que la armada estaría preparando para su lanzamiento pero tú a que le atribuyes su origen Número 5 Hace algunas semanas una joven captó este raro fenómeno en la ciudad de Chicago, Illinois, la joven recuerda con miedo esta escena grabado con su teléfono misma que compartió en su perfil de TikTok esa noche la joven tenía un compromiso en un edificio pero cuando salió a tomar el aire de repente en el fondo de la ciudad algo empezó a emitir destellos de luces de un color rojo anaranjado es tan potente que si bien ella se encuentra a muchos kilómetros de donde se emite esa extraña luz se puede ver que ilumina gran parte de la ciudad y el cielo completo ella pregunta a través de su video si alguien más había visto este fenómeno pronto la gente respondió que sí pero a ellos también se le complica poder resolver este misterio los más intelectuales aseguran que esa luz proviene de la explosión de un transformador de la central eléctrica de esa ciudad pero varios niegan esta teoría ya que la luz que emiten esos aparatos son de tonos azules y blancos y eso debido a la electricidad mezclada con el aceite pero aquí viene lo interesante y es que varios usuarios detallistas han observado algo muy interesante en la toma mientras se proyecta esa misteriosa luz se puede ver claramente un par de orbes viajando en el cielo oscuro por lo que se supone que esos destellos fueron provocados por algo fuera de este mundo mientras que otros creen que se trata de una señal completamente natural que nos advierte de un fenómeno climático así como un huracán o una tormenta tú que piensas al respecto Es un er permittediento de un distaste Es una misterio No, eso es un meteor Es en el fuego Es un meteor Es un misterio el lugar de donde se habría captado este vídeo que ves en pantalla lo único que se conoce según por los testigos mismos quienes obviamente presenciaron el raro avistamiento es que esa bola que ves en el cielo había hecho su aparición luego de que un gran rayo impactará en alguna parte de esta localidad se trata de una esfera que emite un destreo de un tono de color rojo intenso el cuerpo circular viaja de manera rápida por este cielo despejado por lo que fácilmente se contrasta y hace más notoria su aparición frente a los aterrados pobladores pero lo cierto es que no se sabe exactamente cómo es que se originó también se descarta de que se trate de un globo de kantoya mismo que se suele lanzar en festividades ya que su conducta y su forma son muy distintas los usuarios quienes seguían del tema paranormal teorizan de que ese objeto podría ser un ser plasma al igual que existen seres sombras este posiblemente sería su contraparte y si bien no se les nota maligna tampoco podríamos decir de que sea celestial ya que las luces que aparecen en los cielos suelen ser engañosas y comúnmente se le enlaza al tema ovni otros suponen que se trata de un fenómeno llamado bola de relámpagos y sus apariciones suelen ser vistas luego de que se desaten terribles tormentas eléctricas acaso tú alguna vez has presenciado a esta esfera de fuego en tu localidad entonces cuéntame cómo fue tu experiencia sobre ello Número 3 Paul es un hombre de 38 años de edad y fue el quien capturó estas impresionantes imágenes con su teléfono y prontamente lo compartió en su cuenta de tiktok Paul quien reside en Ohio nos asegura que en lo que lleva de vida nunca había visto algo similar en el cielo se trata de una posible malformación en las nubes mírala bien por algún motivo desconocido su aspecto ha cambiado totalmente y es que ver el cielo normalmente nos causaría tranquilidad y paz pero en cambio el firmamento de esta parte de Ohio luce apocalíptico los lugareños están aterrados por lo que de la nada el panorama parecía ser como el del juicio final o el de una escena de terror del fin de los tiempos la formación es tan extensa que la cámara no se da abasto para poderla captar enteramente no entra en el encuadre mejor dicho y su formación abarca cientos de kilómetros varios usuarios creen que se trata de un tipo de glitch un error en la realidad pero la gente que presenció a esta extraña nube acertaron en una sola cosa en verdad se trata de una señal y es cierto que si esta nube aparece en tu localidad será mejor que corras ya que este fenómeno es conocido como la nube estante y su nombre se refiere a su forma de balda o repisa a modo de cuña arqueada unida a la base de su nube madre siendo la parte baja de estas nubes estantes donde hay mayor turbulencias y vientos y su aparición es sinónimo de que allí se va a presentar una ráfaga de tormentas otros cuentan que en vez de rayo cayó granizo destruyendo todo lo que toca y como te lo dije cuando aparece la nube estante pronto en ese lugar se desatará un descomunal cataclismo momentos más inquietantes fueron los que presenciaron varias personas quienes residen en la ciudad de Juárez en México la grabación corresponde de hace dos semanas donde se puede ver claramente a un gran grupo de objetos luminosos cruzando el firmamento oscuro mientras se trasladan deja un rastro en el cielo que hace más notoria su aparición según lo que se escucha en el video es que este fenómeno ya había hecho su aparición en el pasado y nadie sabe exactamente que son al parecer ninguna autoridad ha salido a tranquilizar a la población entonces estaríamos frente a un grupo de meteoritos será acaso basura espacial o restos de un satélite entrando a la órbita terrestre o como muchos asumieron en su momento una posible señal del fin de los tiempos ¿tú qué opinas sobre ello? sin duda que este video ha despertado el miedo entre los miles de usuarios quienes vieron las imágenes los hechos se suscitaron hace algunas semanas precisamente en julio de 2024 en los cielos de la ciudad de San Marcos ubicado en Texas el hombre que lo capta se encontraba transitando en su vehículo cuando vio a esa cosa horrible en el cielo rápidamente sacó su cámara y lo captó y de inmediato el video lo publicó en TikTok cuando se publicaron las imágenes todo el mundo se les vino a la mente que aquel ser infernal se parecía mucho al mismísimo Satanás incluso tiene cuernos lleva una capa larga y su aspecto es totalmente oscuro se encuentra erguido no se mueve permanece quieto mirando desde arriba a los humanos muchos han comentado que se trata de una señal sobre un terrible acontecimiento que daría lugar en ese estado norteamericano así como una predicción de un posible conflicto bélico otros enlazan a la aparición de este ser con un fenómeno climático que azotaría esta parte de Texas pero lo cierto es que luego de publicado el video los usuarios han debatido sobre su posible origen pero ellos a nada han llegado no existe una posible explicación convincente por lo que el video hasta la fecha permanece como de índole paranormal ¿tú qué piensas sobre ello? Número 1 y el video o los videos que se posicionan como el lugar más interesante del top y es el que me ha inspirado para realizar este listado se deriva a un fenómeno que nunca antes toqué mi canal y que está enteramente involucrado al juicio final se le denomina como el rapto en los últimos meses en internet están apareciendo metrajes de muchas partes del mundo donde se ve a gente que simplemente desaparece como por arte de magia se desintegran y los clips en cuestión corresponden a varias grabaciones de cámaras de seguridad por lo que su veracidad se hace aún más creíble te pongo en pantalla el primer video y es el que se ha vuelto más viral de todos ocurrió el 20 de junio de 2024 en un aeropuerto en Israel las diferentes cámaras de vigilancia instaladas en el aeropuerto capturan a los pasajeros transitando con normalidad pero en ese momento ocurre lo siguiente luego de ese video me encontré con otro clip el cual se desconoce en donde se tomó ocurrió de noche cuando dos jóvenes caminaban y conversaban al mismo tiempo en eso uno de ellos se sale del encuadre de la cámara es como que si pegara un brinco tan rápido que la cámara no lo puede captar o mejor dicho en otras palabras fue arrebatado por una fuerza invisible como te lo había adelantado el rapto está muy ligado al juicio final ya que esta palabra se menciona en uno o en varios pasajes bíblicos que se hacen referencia a la segunda llegada de Jesús es decir el término del mundo como lo conocemos según los teólogos y creyentes se dice que Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra los que hayan muerto en Cristo resucitarán y los seguidores de Jesús que aún estén vivos serán quitados de la tierra en otras palabras serán robados o arrebatados pero para ponernos mejor en contexto existe muchos pasajes que se hablan de este fenómeno pero el más interesante se encuentra en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17 y dice lo siguiente porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor otro de los videos que se ha difundido es de los infantes en el autobús la cámara de seguridad del bus capta precisamente cuando los menores se encontraban viajando en este autobús pero en cierto tiempo de la toma los chiquillos son arrebatados se desconoce que fue de ellos porque el video termina de manera inconclusa el misterio del rapto que tanto ha generado controversia en internet es todo un misterio los metrajes son tan impactantes que muchos dudan de que sean reales pero ha habido casos documentados por expertos en lo paranormal que dan fe de ello que hay gente que en verdad desaparece y apartándonos un poco del tema sobre el juicio final el enigma de los humanos raptados vistos en cámaras son innumerables y si veo muchos likes me veré obligado a profundizar más sobre este misterioso fenómeno y para terminar bajo tu percepción ¿qué opinión tienes tú sobre ello? ¿cuál fue para ti el video más real? ¿será que con todo lo que está ocurriendo en este momento sobre un posible conflicto bélico en nuestra región ¿será una señal clarísima sobre los rumores de guerra como se especifica en el libro de Mateo como una señal antes del fin de los tiempos? desleítame tecleando tu comentario al respecto everybody listen up you need to get in your seats right now hey you kids step forward please facing forward thank you that's what I like everybody hang on is everybody okay you need to get in your seats you need to get in your seats kids también puedes recomendar mis videos con tus conocidos y colegas suscríbete si eres nueva o nuevo aquí eso ha sido todo chicos y no me puedo ir sin antes desearte que pases muy buenas noches y no me puedo ir